El Fred intentando vencer puertas. ¡Vegueta! ¡Vegueta! ¡Insecto! ¡Pero qué pasa! ¡Vegueta! ¡Vegueta! ¡Esa puerta es demasiado fuerte, Vegeta! ¡Pero insecto! ¡Acabas de vencer aún hace unas pocas horas, Insecto! ¡Vegueta! ¡Vegueta! ¡Esa está en una reja de aluminio, Vegeta! ¡Es demasiado poderoso, Insecto! ¡Yo me ocuparé de ella! ¿Qué haces, Vegeta? ¡Dile a mi esposa que la amo, Insecto! ¡No, Vegeta! ¡¿Qué haces?! ¡Vegueta! ¡No! ¡No! ¡La puerta no cedió! ¡Maldición! ¡No! Y así... Nuestros héroes se quedaron... ...afuera del metrobús. No pudieron llegar a su casa a tiempo. Y ahora... Tienen que enfrentar... ...una caminata de cuatro horas... ...para llegar... ...hasta Tláhuac. ...hasta Tláhuac. ¡Mamá! ¿Dónde está papá? ¡Hijo! ¡Seguramente ella viene con la rosca en un momento! ¡No! 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 ¡Cacaroto! ¡Te sacaron del programa, Cacaroto! ¿Qué? ¡No! ¡Dijeron que no cumplías con el Estado! ¡No! ¡Maldición!